Y yo quería arrancar de esta manera, porque lo hemos dicho muchísimas veces, y vos que estás del otro lado lo sabés mejor que nadie. Cuando hay una crisis económica de estas características, donde la inflación galopa de una manera incontrolable, 7.7, se habla de que el próximo dato de inflación va a estar cerca de 8 puntos. Los sedimentos mucho más que eso. Muchísimo más. Además, si vos tenés la suerte, la gracia de Dios de tener un sueldo, sabés que ese sueldo se va licuando, quizás te dieron un aumento en diciembre, vos cobraste enero, febrero, marzo y abril, y en cada mes perdiste 7 puntos de tu sueldo de ese mes de diciembre, porque seguramente no te volvieron a aumentar. Y si no tenés un sueldo fijo, si vivís de changas, si vivís de planes, esa platita que te entra, bueno, no te alcanza absolutamente para nada. Insisto, los que más sufren son los que menos tienen, al punto de la desesperación. Y en las zonas vulnerables, hablamos de un país donde el 50% del país es pobre, hay, gracias a Dios, gente con un corazón enorme que pone comedores, que trata de apoyar a sus vecinos de alguna determinada manera, que recibe algunas donaciones. En algunas épocas del año más o menos podés ir bancando la situación. En estas épocas, ya la gente para donar no tiene, los comedores reciben menos, y la cantidad de gente que está en la puerta de los comedores cada vez es más grande. Cada vez es más grande. Yo tengo varios amigos, amigas que me he encontrado, me he cruzado a lo largo de la vida, pero ella sabe que la quiero puntualmente, a mi amiga Graciela del Comodoro San José, allí en la zona sur del Conurbano, en Beracategui, que es una tarea descomunal. Creo que está en línea. ¿Estás en línea, Graciela querida? Buen día, ¿cómo está, Gustavo? ¿Todo bien? Yo sé que me ibas a retar porque hace mucho que no te paso a ver, ¿no es cierto? Sí, tenés que venir a verme, tenés que venir a verme. En serio, posta, te extrañamos mucho acá por la zona de Beracategui, en el Comodoro San José. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé y te lo debo, pero esas cosas del país que está tan loco, voy de un lado para el otro y siempre que estoy por pasar no puedo pasar. Bueno, contame cuál es la realidad. Yo sé que vos sos una bomba de optimismo, ¿no? Que siempre tirás para adelante a pesar de todo, pero me imagino la situación allí a la hora del mediodía cuando das la comida, ¿no? La cola cada vez más larga, la comida cada vez menos, ¿no? La verdad, impresionante la gente que está llegando al Comodoro San José, que vienen a buscar su comida, su plato de comida, impresionante, pero la verdad la situación no da más, está re difícil la situación, no alcanza para nada, no alcanza para nada, en serio. ¿Cuánta gente tenés más o menos por día? Sí, tengo como 500 más o menos, pero somos tal vez mucho más, se acoplaron muchísimas personas más y la verdad que hay personas que estaban trabajando, de repente no trabajan mal, echaron del trabajo porque no hay cupo, porque por A o B motivo, no alcanza para pagarles a los personales, entonces la gente misma vienen a rebuscarse en el comedor su plato de comida porque no le alcanza. Tenés gente, porque esto marca lo difícil de la situación, ¿tenés gente del barrio que te ayudaba, que te donaba cosas para el barrio y ahora está en la cola pidiendo comida? Sí, lo tengo, exactamente, tengo muchísimas personas que anteriormente me daban una mano y ahora están en la cola pidiendo alimentos para sus hijos, ropa para sus hijos, zapatillas para la escuela, mochila para la escuela, un plato de comida, de todo un poco. ¿Y cómo haces con la comida? ¿Dónde estás? ¿Te ayudas a la municipio o algo? ¿Qué estás? Mira, nosotros hacemos malabares de cocinar, supongamos, anteriormente ponía cinco bolsas de papa, ahora estoy poniendo dos bolsas de papa nada más en la comida, es re difícil, montón de cosas. Mira, anteriormente poníamos, pelábamos las papas, poníamos a la mitad o lo que sea, no, ahora rayamos la papa y lo ponemos en la comida porque no alcanza. Sí, con los fideos, obviamente poner carne es imposible. Claro, imposible. ¿Pollo? Imposible de comprar pollo, está como 15 lucas. ¿Y cómo lo haces cuando vos lo haces de corazón y todo a pulmón? ¿Cómo lo haces? Sí. Para comprar ese pollo que nosotros usamos cuatro cajas de pollo y ahora estamos haciendo de una caja y haciendo malabares, posta. Vos fíjate cómo fue cambiando todo, yo me acuerdo cuando te conocí a pesar de todo, porque siempre hubo problemas en la Argentina, ponías carne y ya empezabas a tener problemas para poner carne y empezaste a poner pollo y ahora ya ni el pollo. Ni el pollo ni nada, nos estamos rebuscando con alita o menudo o lo que sea y haciendo malabares. Con eso te digo todo, tenés que venir un día y lo vas a ver con tus propios ojos. Invito a la gente que quiera venir a estar, a compartir o mirar cómo nos manejamos y cómo hacemos malabares para cocinar, en serio. Está re difícil la situación. Ay, la gente a qué hora empieza a hacer la cola ahí? A las 11 en punto. Y vos das a las 12, ¿no? A las 12. A las 11 ya están las coladas. Acá tengo a dos hermanos de la vida que obviamente te escuchan, están conmovidos. No saben ni qué preguntarte, pobre, porque realmente esto duele. ¿Qué pasa cuando se acaba la olla y todavía hay gente en la cola? Trato de darle fideos para que pueda ir a hervir en la casa y comer lo que hay. Un paquetito de fideos. Trato de que cada uno pueda llevar algo y o nosotros mismos le hervimos y le ponemos un poquito de aceite y le damos eso, bosta, te lo digo de corazón y vos me conocés. Yo sé, yo sé lo que haces. Todo eso se hacemos porque no alcanza, no alcanza. Hay muchísimos comedores realmente que había, se están cerrando porque no tienes alimento o me vienen a pedir a mí y yo tengo que hacer malabares para compartirles un poquito lo que tengo para que pueda abrir y dar a esa familia un poquito de comida. Graciela, bueno, ante todo felicitarte y agradecerte por esto que haces, ¿no? La verdad, con más gracielas este país saldría adelante, ¿no? La verdad que te agradezco mucho por tu acción solidaria y llena de amor. Pero la pregunta es, ¿cuál es el apoyo que vos tenés para llevar adelante esto, no? Ahí Gustavo te preguntaba, municipio, empresas particulares, negocios de la zona, panaderías, almacenes que te donan, ¿cómo llevas adelante esto? ¿Cómo anda? ¿Todo bien, señor? Nosotros, yo vivo de la gente que me donan día a día, amigos, amistades, de todo un poco. Me trae, mira, yo estoy teniendo como 11 años de comedor, todo lo que es el mío es el pulmón. Y esa gente que me donan hasta hoy día me trae, anteriormente me traía un poco más y ahora me trae lo justo y necesario y la verdad que le agradezco a todas esas personas que siempre están, a pesar de que la situación está difícil, pero esa gente siempre está. Nunca me dejaron y agradecida a ellos me trae, supóngame anteriormente me traían por bolsa cosas de fideo y ahora me trae 10, 20 kilos de fideo en comparación de lo que era Sante y lo que ahora cuesta muchísimo, el azúcar, el fideo no se puede comprar, está re caro, el pollo, carne, la bolsa de papa, zanahoria, es re caro. Le cuento a la gente que además de esa tarea descomunal que haces ahí, además das clases de apoyo, tratás de que los chicos no estén en la calle, ¿no? Nosotros acá en el comedor San José, no solo venir a comer, nosotros acá en el comedor damos fines, primero, segundo y tercer año de fines y también damos apoyo escolar a los chicos y nosotros damos catecimo, que es confirmación y comunión y todo eso y bueno, este año el objetivo mío, que lo tengo ahora, que todavía Gustavo no lo vio, que tengo un primero auxilio recaudando, como era, recaudando medicamentos para darle a la gente que no puede comprar. ¿Tenés por ahí un sacerdote que te da una mano cada tanto o no? Sí, sí lo tengo, lo tengo que es Roberto y el padre Marcelo, ellos me dan una mano y bueno, nada, tengo también el primer auxilio que damos, la gente solidaria me trae, que es lo que es ibuprofeno, paracetamol, PAC para los chicos que hoy en día cuesta muchísimo comprarlo y bueno, nosotros en el comedor le damos a la gente, ayudamos a la gente para que no vayan a comprar en la farmacia porque no le alcanza. Amiga querida, ahora tanto Raúl como Rodrigo te van a seguir preguntando cosas, pero está bueno que esté Rodrigo aquí porque nosotros somos parte de una comunidad, la próxima vez que te vaya a visitar te vamos a llevar lo que podamos, ¿viste? Pero está bueno esta charla que nos están escuchando muchos amigos y amigas queridas, a ver si podemos, aunque sea lo que uno pueda, ¿no? Sí, cuál es la manera, ¿no? También estaría bueno comunicar a través de... Sí, sí, las redes sociales. Las redes sociales, contactos que pueden hacer con vos para que la gente se pueda acercar, ayudarte o transferirte dinero, etcétera, ¿no? Eso sería... Yo tengo mi página que es Comedor San José, mi Facebook es Comedor San José y mi número de teléfono es 1160504064, en ese me pueden ubicar el que quiera donar, la verdad que le agradecería un montón que en este momento está re difícil la situación, que estamos con lo justo, que necesitamos mucho lo que es cebolla, papa, zanahoria, zapallo, pollo, alita, no pido pollo por cajón, hay un montón de alita o menudo, me sirve un montón, la verdad que le agradecería muchísimo a esas personas, yo sé que acá en la Argentina hay un montón de gente solidaria y yo sé que me van a ayudar. Graciela, ¿cómo te va? Un placer saludarte, Raúl es mi nombre, muy bien. Primero, bueno, nada, me sumo a gracias enorme por lo que haces, pero digo, ¿cómo te levantás cada mañana? Porque yo digo, cada mañana es una tremenda aventura para llegar a conseguir lo que no tenías el día anterior, digo, debe ser muy difícil en lo personal encarar cada mañana sabiendo que dentro de 4 o 5 horas, no sé qué hora te levantás, pero digo, al mediodía vas a tener 500 personas con hambre, ¿no? Sí, trato de levantarme temprano a la cima, mañana ya estamos haciendo panes porque nosotros elaboramos panes por bolsa acá en el comedor para que esas personas, esos chicos puedan llevar 10, 12 pancitos en la casa para que puedan comer al día siguiente con el desayuno. No lo comen la comida, ojo, comen al día siguiente porque hay muchísimas personas que comen al día siguiente, ¿sabes? Ahí se está perdiendo un poquito, Graciela, no sé si estás adentro. A ver si te podés mover un poquito. ¿Ahí me escucha? Ahora sí, ahora sí. Y bueno, como te decía, nos levantamos muy temprano para poder elaborar el pan de cada día que nosotros hacemos. Efectivamente, te voy a hacer un poquito para que pueda alcanzar a la gente 10 pancitos o 12 pancitos para que ellos puedan desayunar al día siguiente. Amiguita querida, se está perdiendo la comunicación, no te estamos escuchando bien, pero queda claro, te prometo que dentro de poco voy a estar por ahí. Y como te decía, tanto Raúl como Rodrigo, gracias por esa energía hermosa que tenés para ayudar a tu gente, que es lo importante. Y acá siempre vamos a estar. Sí, ya sé. Acá siempre vamos a estar para la gente que necesitan y bueno, como desde ya le digo, muchas gracias por siempre estar. Y bueno, la verdad que necesito un montón de esas personas solidarias. Yo sé que toda la gente son súper solidaria y yo sé que van a estar. Gracias, Amita. Disculpa, Graciela, ¿es Comedor San José, Graciela Aquino en Facebook? Exacto. Exactamente, Comedor, sí, Graciela Aquino, Comedor San José. Ahí lo encontré, listo. Gracias y felicitaciones y gracias de vuelta y bueno, esperemos que se sume gente a colaborar. Gracias, amiga. Dale, muchísimas gracias y bendiciones a cada uno. Hasta luego. Gracias, mi amor. Chau, chau. Gracias. 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 Gracias.